Hola, soy Sandra Muente y quiero mandarle un beso grandote a toda la gente de Musical.Sketch. Besos. Musical.Sketch. 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 Bueno, yo soy Sandra Muente. Soy aquí con Chris apoyando un poco con el tema de Paula, hacemos las voces para que todo el elenco pueda bailar y cantar con la comodidad. Estoy muy contenta, son artistas increíbles. El teatro en general es hermoso y la puesta en escena de Grease Sernoja. Muy, muy agradecida con gente y con Primer Nivel por la oportunidad. Y bueno, también moviendo un poco mi música, haciendo un poco de videos y canciones y cosas así. Quiero agradecerle al público que me está viendo ahorita por el apoyo que le han dado a mi música. Tanto te esperaré como a como te explico. Muchísimas gracias. Siempre lo creo, siempre estoy en contacto con ustedes. Y bueno, los queremos invitarme a que vengan a ver Grease en el Teatro de la Biblioteca Nacional todo lo que viene de semana desde el 20 de septiembre hasta el 30 de noviembre. No se lo pierdan. Muchas gracias. 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 Gracias.